Hola queridos seguidores, bienvenidos a mi canal Malusilla y Café modelado en porcelana frío. Quería compartir con ustedes un poco de lo que ha sido esta navidad para mí. Como ya saben empeñé en hacer un árbol de navidad tipo ecológico con todos los adornos modelados en porcelana fría uno a uno y que fueran todos diferentes. Cuando inicié con este proyecto nunca pensé que fuera a necesitar esta cantidad de adornos pero afortunadamente lo pude sacar adelante y en estas fotos les muestro con más detalle cuáles fueron los colgantes que coloqué. Y mientras yo apenas empezara a decorar mi árbol ya en el municipio de Pilecuesta habían decorado todos los parques y habían colocado toda la iluminación navideña. En realidad me llevo bastante tiempo este año decorar mi árbol de navidad. No solo me ocupo mucho tiempo por el hecho de que las piezas fueran elaboradas todas a mano, sino que también tuve muchos pedidos de pesebres navideños o belenes como llaman en algunos países y de eso les voy a ir mostrando algunas fotos. Estos pesebres en su mayoría fueron enviados a otras ciudades de Colombia y algunos fueron vendidos aquí mismo en Santander. A todas las personas maravillosas que han confiado en mi trabajo y a quienes con seguirme en mis redes y compartir mis publicaciones han apoyado mi labor, les quiero dar un saludo de agradecimiento en esta navidad. Llegó el 7 de diciembre, una fecha muy importante y tradicional para los colombianos. Es el día de veritas y yo ya estaba preparada. Había encargado unas veritas marcadas con el nombre de cada miembro de mi familia y estaba muy emocionada porque es una de mis fechas favoritas de navidad. Es la víspera de la Inmaculada y por tradición en los hogares católicos de Colombia se encienden velas en la entrada de las casas para alumbrar la llegada de la vida. Para mí es una de las fechas más entrañables porque siempre nos reunimos en familia a encender velas y a acompañarnos en oración para encomendar el año que viene. Saqué tiempo para elaborar estos farolitos en material reciclados como me enseñó mi amiga Karol de exclusión manualidades. Los invito a su canal. Y aunque dos de mis hijos no están viviendo, estaban presentes, los tuvimos encomendados en oración y estaban las velitas marcadas con su nombre. Fue un momento muy bonito para mí después de este año tan duro que hemos vivido poder contar con la presencia de mis seres queridos y saber que mi familia está presente y tengo la fortuna de contar con su afecto y su presencia en mi vida. Y mientras yo continuaba con mis pedidos de pesebres y armaba un pequeño pesebre en la entrada de mi casa, mi hija mayor en otro país ya empezaba con nuestra receta tradicional de hallacas de navidad. Yo todavía no he podido hacer las medas. Así que ella se encargó de antojarme de ver el extranjero y ya hoy tengo todo listo para empezar a prepararlas mañana. Pero cuando trabajas en lo que te gusta no puedes detenerte, así que tuve tiempo de hacer estos pequeños borreguitos de la abundancia para arreglarle a los seres queridos en vísperas de alemán. Bueno, este ha sido mi resumen de esta navidad tan agitada. Les agradezco tanto su compañía y su apoyo. No olviden suscribirse si son nuevos en mi canal y si les ha gustado mi video dejar un like. Para todos ustedes unas felices fiestas y un abrazo desde Colombia. Recuerden, soy Malosilla y Café.